Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para ven y para esta pelea Alma, bata los dientes, la muda y la garganta, pasao de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba